... Por lo menos 38 argentinos murieron en un accidente en una ruta del Brasil. Entre ellos viajaban 6 chicos. Salieron de Tucumán, iban a Camboriú. Desesperación de los familiares en la provincia. ¿Cuáles fueron las causas de la tragedia? María Julia Elzogaray otra vez en tribunales. Ahora declara por presunta evasión impositiva. El doctor Pizanú rompe el silencio. Después de la denuncia por mala praxis de una mujer que quedó cuadripléjica, él ahora cuenta su versión. Después de varias décadas inauguran las torres de la Catedral de La Plata. Una espectacular fiesta de fuegos artificiales para celebrar la ocasión.